Buenas, ¿cómo les va? Bien, comentando el comentario, ya que hace bastante tiempo que estoy desconectado, bien, quería conectar unos comentarios, porque es un video fácil para hacer, y seguramente lo puedo hacer bastante liviano, bien. Antes de pasar a comentar algunas cosas, quiero contarles por qué es que hace casi más de un mes que no subo video, o sea, mi último video fue a finales de enero, y ya estamos en marzo, y es porque, bueno, estoy viendo escenario nuevo, estoy en otro lugar, estoy viendo una obra, y acá no tengo mi cámara, de hecho, lo que tengo es el celular con datos, pero realmente este celular tiene 2G, o sea que realmente no me sirve mucho tampoco. Entonces puedo ver sus comentarios, pero no me dejan responder, o sea, no sé qué sé yo, y no puedo ver muchas cosas tampoco, entonces estos días he ido un par de días, he ido para Montevideo, porque estoy afuera, y he ido, he visto alguna cosita ahí, o sea, he buscado información, por páginas, ese tipo de cosas, pero no puedo hacer muchas más cosas, porque con el internet, con el chat, digo, este celular tiene 2G directamente, o sea, tiene conexión 2G nada más, y es muy lento, muy lento. Entonces voy a grabar este video, pero voy a hacerlo lo más corto, lo más liviano posible, cosa de poder subirlo, bien, y está ok. Bueno, vamos a ver comentarios. Voy a decir el comentario de dónde lo hicieron y quién lo hizo, bien. En gabinetes gamers económicos, más económicos en Uruguay, Walter me dice muchas vueltas para decir algo. Walter, si no te gusta, como hago los videos, no lo mides, simplemente, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que le agrada, ese tipo de cosas, pero sí, es cierto, de cierta forma yo soy bastante vueltero, pero yo siento que es mi forma de explicar las cosas, a mí no me gusta dejar oscuridades, o sea, a mí no me gusta dejar ahora, voy a haber hecho simplemente eso de que si no te gusta, no, a mí me gusta decir, explicar las cosas bien, y quizás ahí te pareja mucha vuelta, porque tú tenés un nivel de conocimiento un poco más amplio, pero yo te voy a explicar, todo para que te pueda entender todo el mundo, y para algo que para ti está demasiado explicado, o sea, o es una explicación demasiado larga, para otra persona que quizás no tenga conocimiento de que vos tenés, es una explicación un poco más en profundidad que le sirve, ese es el detalle, todo lo que de hacer es trabajar de esta forma, pero al fin y al cabo, si no te gusta, bueno, está, de última me contesté bien, muchas veces he visto este tipo de comentarios de otras personas, y no está hecha en una buena, sino que te dice, vos, sois demasiado vueltero, entonces a ese tipo de persona le responde, de última a esta persona, es, entre todo, quiere que lo dijo de forma coherente, o lo dijo de forma adecuada, entonces le contesto. Acá en el video de configurando OBS para streams y conectar el GSM Pro 101, bueno, me dice, Zoom2701 me dice, excelente, es excelente como grabar, como graba ese mic para el precio de UY, sí, exacto, eso es buenísimo, está hablando de este micrófono que tengo aquí, bueno, ahora no, usted no ven, porque yo puse un cartelito acá abajo mío, y está tapando el micrófono, pero así es este micrófono que utilizo yo, para mí también, para mí es un gran micrófono y a mí me ha permitido avanzar un poco, o sea, mejorar la calidad del audio de mis videos. Acá tengo una pregunta de Leonardo, bueno, que esta vamos a, voy a ir tratando de, acá hay unas cuantas que son un poco largas, eh, de responder, bien, voy a tratar de responder lo mejor posible, eh, y no meterme, y no hacerlo demasiado largo, pero bueno, vamos a ver. Hola Darío, una consulta, tengo un i5-3330 de tercera generación, pero me hace cuello botella con la GTX 1060 de 6 GB, leer más, vamos a poner acá, eh, me hace cuello botella con la GTX 1060 de 6 GB, tengo pensado cambiar el micro por uno de la misma generación, pero no, para no gastar más, vos crees que me sirve ese micro con esparza gráfica o tengo que cambiar de generación, acá alguien, eh, Facundo Young le contesta, con ese micro te da, y si no vas, y si no vas a tener, si no vas a tener mucha plata como para, a ver, con ese micro te da, y si no tenés mucha plata como para cambiar a octava generación, mandate al 3770, algo más o menos parecido a lo que yo le iba a decir, 3770 es un, él tiene un i5 parecería dar un salto a un i7, bien, el detalle es que tú no me especificas en qué momento te da cuello botella con el i5, bien, el i5-3330 es un i5 de, es un procesador de cuatro hilos y cuatro núcleos, básicamente, no tendrías que tener mucho problema con la i5-60, lo que podés tener, podés llegar a tener problemas con la i5-60 es por el hecho de que el i5-3330 tiene, al ser cuatro hilos, pero al ser de una generación bastante vieja, tiene un ipc bajo, bien, o sea, una cantidad de instrucciones por segundo es baja, y además tiene una frecuencia baja, bien, el i5-3330, si no me equivoco son, es, es de menos de 3.0, bien, porque yo conozco el 3470, que es 3.2, entonces el detalle es que, cuál es mi sugerencia, no, no tengo ni idea, el detalle es que no me decís qué madre tenés, bien, si tú me decís que tenés una buena madre, cómo sería una, si tú tenés una buena madre, cómo sería buena madre, una Z-77, por ejemplo, yo le pongo, yo diría, por un i7-37-70K, o por un 34-70K, que hay también, es un i5, con, está desbloqueado, bien, o particularmente al, yo, el 3770K serviría, también, pero detalle es que, actualmente, ya te digo, detalle es que, tú me decís que tenés la botella, pero no me decís en qué juegos, ni en qué API, ni muchas cosas, muchas cosas más, tendría que hacer una explicación mucho más larga, y explicándote, para los diferentes puntos, yo le digo, para mí, la mejor opción es, que te fueras, por la misma generación, con un procesador, con, desbloqueado, como sería un 3770K, o un 3470K, que hay también, que es un i5, compraría un disipador, algo como la gente, y le haría un overclock a la graphic, un overclock al procesador, llevaría las frecuencias más arriba todavía, mucho más arriba, bien, porque, en este caso, al ser un procesador de tercera generación, para compensar el bajo IPC, lo que puedes hacer es subir la frecuencia, bien, si subes muchísimo la frecuencia, en los juegos te va a dar mucho mejor rendimiento, aunque sea, tenga un IPC bajo, bien, o si no, en el caso particular, también lo que podrías hacer es subirte, pero, eso ya no tengo una idea de qué madre tenés, es que podrías poner un Géon también, bien, podrías irte por un Géon, bien, hay Géon 1155, que es la misma plataforma que tú tenés, pero eso tengo que ver si soporta la madre que tú tenés, bien, que son procesadores de 8 hilos y 4 núcleos, por ejemplo, y tienen muy buen rendimiento, ¿no? Eso particularmente es algo que vamos a ver en algún momento, acá, en este canal, también, justamente de tercera generación, porque yo me quiero comprar, ya estuve viendo, para comprarme un 3770K para mi torre, mi torre tiene actualmente un 341 y 3, tiene 3240, tiene la mía, la mía, y yo le quería poner un 3770K, bien, la manera que yo tengo no soporta overclock, no, no es normal, se puede hacer otro tipo de overclock, que es un poco más complicado de hacer, pero se puede hacer, bien, el overclock haciendo por BK, se puede hacer, entonces, eso en algún momento vamos a ver, cómo sacarle mucho más jugo a generaciones anteriores, bien, haciéndole overclock, bien, haciendo un gasto no tan elevado, pero en este caso sí, precisamos inevitablemente, precisamos una buena madre y vamos a precisar un Guller extra, bien, y también depende de, vamos a ver, pero por eso, eso es algo que pretendo ser en algún momento, con esta máquina mía, con mi máquina, o con una máquina que voy a conseguir, bien, pero eso es aparte, eso en algún momento lo vamos a explicar, bien, pero más o menos te voy a responder, sí, bueno, en el i7, podés ser un Guller con el rendimiento, pero el detalle es que, el i7, son 8 hilos y 4 núcleos, en algunos juegos, el i7, en algunos juegos te va a hacer cuello a botella, porque hay juegos que están mal optimizados para menos, o sea, la cualidad, hay muchos juegos que están mal optimizados para muchos hilos, bien, o sea, si tenés, si, los juegos que están en DirectX 11, yo ya lo he hecho un montón de veces, o sea que voy a pasar por alto, pero explicártelo, no explicártelo, pero los juegos que están hechos en DirectX 11, no tiran bien de 8 hilos, tiran más bien de 4, bien, entonces, vas a seguir teniendo un cuello a botella, si tú te compras un i7 de esa generación, vas a tener, seguir teniendo un cuello a botella si no lo haces sobrepio, bien, un menor, vas a tener en algunos juegos, pero, ta, y además es complicado, es complicado, en algún momento te voy a explicar un poco mejor a fondo, y después vamos a, cuando haga esto, voy a explicar un poco mejor a fondo todo esto, explicar punto por punto todo esto, que es algo muy complejo, traté de explicarlo, vamos a ver, pero es algo muy complejo de entender realmente, o de explicar, más que entender, bien, ya te puedo, ahí va mi corazoncito, bien, este video, este comentario fue hace 6 días, estoy yendo de los últimos para los primeros, yendo de los primeros, porque así es como te lo ordenas a youtube, bien, que es un iGPU, bueno, que es un iGPU, que es un iGPU, serie A, y bueno, HD, bueno, tal, ¿Vos decís que puedo usar una AMD A10, la que tiene gráficos enterados a C7, para poder estimear, o me va a bajar muchos FPS y eso? También tengo 8 GB de RAM y 500 MB de Telecentro, esto no es de Uruguay, entonces, Telecentro acá en Uruguay no conozco, es fabricante, Telecentro si no me equivoco es en Argentina, bien, y 50 MB, no, a ver, depende de qué juego también, bien, se puede utilizar las gráficas, en este caso es APU, se puede utilizar, se podría utilizar la gráfica, la iGPU se podría utilizar para hacer streams, detalle es que, en este caso, tenés una gráfica discreta que estás usando para el juego, bien, y después además tenés que utilizar, esa gráfica también la estás usando para decodificar, por lo cual yo te diría que no, yo te diría que lo mínimo recomendable, o sea, lo mínimo recomendable para streamear en una calidad más o menos decente, y estar jugando, es el Ryzen 3 2200, no el A10 que tú tenés, ¿no? Bueno, con ese juego podrías streamear algunos juegos livianos, por ejemplo, como League of Legends, Dota, o alguno de esos medio livianitos que levantan con cualquier cosa, eso sí, vas a poder jugar, vas a poder estar jugando a Dota, vas a poder jugar a 60 FPS o más, 60 FPS, y vas a poder estar haciendo stream, ¿bien? Pero yo no te lo recomiendo, yo ese procesador particularmente no te lo recomiendo, ese es un jugador, yo pienso que ese procesador, para jugar, tú sirve, pero para jugar y hacer stream, ya se va, ya te está quedando un poco corto, yo te digo, mínimo, tirate un poquito más, si lo que se hace es para jugar, es para jugar y hacer stream, trata de llegar a un Ryzen 3 2200, o a un Ryzen 5 2400, ya sé que hay bastantes diferencias, creo que son casi 100 dólares de diferencia contra este A10, de 1700 que tú tenés, que tú querés, ¿no? Pero incluso la memoria también, estamos complicados también, porque es poca memoria también, ¿bien? Tienes 8 GB de RAM, acuérdate que los Ryzen, o sea, de esos 8 GB tenés que contar que 2 GB están dedicados a la gráfica, entonces tú tenés disponible 6, ¿bien? Entonces, lo ideal es que tuvieras o 12, ¿bien? Sí, 16 o 12, pero claro, no sé, no sé, no sé, lo que parece, fueran 12 tendría que ser 3 de 4 y no sé qué memoria, qué madre tenés, ¿bien? Y seguramente tampoco. No... Esta particularmente, esta es de Matías Gruber, en algún momento me gustaría explicarla un poco mejor, vamos a intentar hacer también un ensamble con estos componentes y vamos a ver qué tan buen rendimiento vamos a sacar. Pero, de momento, lo que estoy diciendo es que con ese procesador es un poco complicado. Con ese procesador vas a tener que bajarle mucho la calidad gráfica al juego, ¿bien? Para que te dé una fluidez cuando estás jugando y, además, te dé la posibilidad de poder jugar, ¿bien? Si tú lo que tenés más es hacer es eso, sí podrías hacerlo, si podés ponerlo en el juego capaz que en bajo o en medio y en una resolución pequeña y después rescalarlo, ahí vas a poder hacer un stream bastante en buenas condiciones, ¿no? Pero un stream en baja calidad también, ¿no? No pretendas jugar a 1080p, hacer un stream a 1080p con ese procesador, básicamente, ¿no? Yo te diría capaz que con 720p y a una densidad de píxeles baja, ¿bien? O sea, con... Sí, podrías, pero... Podrías configurando el juego en 720p, o sea, Google Stream en 720p, en 30 frecuencias y a 2.000, 2.500 de bitray en la configuración, ahí podrías jugar y streamear con ese procesador. Obviamente, no es la mejor opción. Vas a verte en juego cuando tú lo... Alguien lo esté viendo no se va a ver muy bien, porque está en densidad de píxeles baja y además está en la calidad baja, pero bueno, se podrían, se podrían. Si es por algo ocasional, si tú lo que querés hacer es ocasionalmente hacer algún stream y tipo de cosas, bueno, de última se pasa, pero para hacer algo serio no te lo recomiendo. Ese procesador por lo menos yo no te lo recomiendo. Sigamos. Darío Miranda, quiero jugar a los Sims 4, pero no sé dónde encontrar un lugar confiable en San José en donde me vendan la PC que necesito. Mika, mira, lo que yo te recomendaría... Mika se llama acá. Yo lo que te recomendaría es... Yo no conozco a nadie de San José, ¿bien? Lo que yo te recomendaría es que tú me dijeras o tú plantearas más o menos cuánto puedes gastarte y en este caso es... Tú ya teniendo la idea de lo que vas a gastar y de los componentes que quieres comprar, ir a alguna de esas casas informáticas que tú quieras y decirle, armame esto, ¿bien? Armame esto y punto. Y fíjate, incluso, pedirle ahí componentes que ellos tengan, si no tengan, similares, y armártelo por otro lado. Si no confieses en nadie, es eso, sería eso. Yo pretendo para este año, seguramente, me voy a meter en buenas pilas y vamos a hacer una guía de cómo armar con diferentes componentes, o sea, pretendemos hacer una lista de reproducción donde vamos a ver los diferentes componentes, cómo elegir qué van esos componentes. Así no están dependiendo de que yo diga, está, este, este y este. Yo voy a hacer algunos ensambles, pero ustedes, si no consiguen alguno de los componentes, que sepan cómo reemplazarlos. Pero eso es algo que tengo para que hacer, pero va a llevar un rato, ¿bien? Mika, ahí va tu corazoncito. Y para este señor de aquí también, para Matías Goyer, también va a dar su corazoncito. Eh... Comentando en comentarios. El sábado es donde puedo comprar monitores de 144 de menos... 144 Hz de menos de 300 dólares. Eh... O sea, teclado, monitor, teclado, mouse, ¿no? Y... 2.000 dólares es un presupuesto bastante alto que estaríamos bien. Podés hacer un... Capaz que un Ryzen, yo midía por un Ryzen, en tu caso. Un Ryzen, un Ryzen 5, por ejemplo. Un Ryzen 5 de 2.600. Eh... Que sería bastante para streamear. Y... Una gráfica como el S660, por ejemplo. Con el S660 te diría bien. Eh... Y en cuanto a lo del monitor, porque es 144 Hz, menos de 300 dólares. Esa... Esa parte creo que la vea complicada, la vea complicada. Hace mucho ahora que... No tengo... Eh... Bien visto... Eh... Monitores de esa frecuencia, actualmente. No sé. Eh... Porque esto cambia muy rápido. Pero... Mercado Libre es la mejor opción. Mercado Libre buscas ahí y después... Yo lo que hago particularmente es... Busco un Mercado Libre que es disponible y después... Me pongo a revisar... Eh... Los detalles por detalles, los componentes, o sea, todas las partes del... Las especializaciones técnicas del... 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 Del monitor y ahí veo, ¿no? 144 Hz... Está complicado porque son monitores bastante caros tendrían que ser. ¿Bien? Tendría que ser en este caso un monitor G-Sync. ¿Bien? Que no creo que vayas a conseguir un monitor G-Sync por 200 dólares. Eh... Para que llegas a esa tasa de refresco. O Free-Sync. Pero el detalle es que para Free-Sync... Tendrías que comprarte una gráfica MD, lo cual encarecería el costo. O sea, encarecer... O sea, lo que ahorras por un lado... Lo gastarías por el otro. ¿Bien? Porque... Eh... Por ciento... Claro, capaz que por 300 dólares podés conseguir un monitor... Eh... 144 Hz... Que tenga Free-Sync. ¿Bien? El detalle es que... A día de hoy... Las tarjetas AMD... O sea... Las gráficas AMD... Eh... Acá... Son bastante caras... Y... O sea... Son más caras que las NVIDIA. En precio-caridad, ¿no? En precio-caridad son mejores. Entonces... Compras un monitor Free-Sync... Estarías... Abagando un poquito... Con la diferencia con el G-Sync... Pero... Tenés que gastarte para un AMD... Y entonces... Es complicado. Un monitor Free-Sync... 144 Hz... 300... No... Pero 350... Capaz que sí. 350... Se pueden conseguir algunos Samsung... Ya he visto para ahí... 350... Yo te diría... Te deseadas un poquito más... 350... Y... Puedes encontrar algunos... Con Free-Sync... 144 Hz... Ya, por ejemplo. 350 dólares. ¿Bien? 1080p también... 344 Hz... Bien.